Papá, esposo, agrónomo y fotógrafo, para nosotros es un verdadero placer retomar este ciclo de entrevistas en el canal de Club de Fotografía Arica con un invitado de lujo. Para nosotros, el fotógrafo de naturaleza número uno de la zona norte de Chile y fácilmente entre los cinco mejores fotógrafos de naturaleza a nivel nacional. En esta entrevista tenemos el agrado de presentar al fotógrafo Andrés Puygros. Hola, muy buenas a todos. En la presente entrevista vamos a entrevistar al fotógrafo Andrés Puygros. Antes de comenzar la entrevista le indicamos que se han tomado todas las medidas necesarias. Andrés está vacunado, yo también, y estamos a una distancia correspondiente para realizar la entrevista. Para las personas que están viendo este video en el futuro, por si acaso estamos a diciembre del año 2021, todavía está la pandemia del COVID, así que se tienen que tomar las precauciones necesarias. Estamos en un ambiente libre y estamos al aire libre. Así que eso, vamos a proceder con la entrevista. Muchas gracias. Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Álvaro. Muchas gracias por la invitación. Andrés, muchas gracias. Bueno, nosotros hace tiempo del Club de Fotografía teníamos ganas de hacer esta entrevista. Hace rato que estábamos persiguiendo a Andrés, pero por este mismo tema de la pandemia no se había podido realizar. Andrés, bueno, la idea de la entrevista es lo que nosotros queremos que nos cuentes primero partiendo un poquito de ti. ¿Tú de dónde eres? ¿Qué estás haciendo actualmente? De manera personal. Mira, yo soy de la quinta región, de Viña del Mar o del Mueve, de esa zona. Soy ingeniero agrónomo. La mayoría de mi vida la he dedicado a trabajar en la naturaleza, en la agronomía. La primera tarda mi carrera como producción de flores y después me vine a Arica en el 2007 a trabajar en la parte agrícola acá en Arica. Estuve en algunas semilleras, estuve también en el servicio público, después en la comercializadora de insumos y ahora ya estoy un poco retirado de la parte agrícola. Estoy tratando de enfocarme en mis proyectos personales y ayudando también a un emprendimiento familiar. Perfecto. Andrés, ahora vámonos de frente al tema fotográfico. ¿Cómo fueron tus inicios en la fotografía? ¿La fotografía siempre ha estado presente contigo? ¿Es algo nuevo? Nosotros te conocemos desde hace bastante tiempo, pero para la gente que te ve en sus casas. ¿Cómo partió Andrés Puigros en la fotografía? Yo tuve dos etapas. Una en la universidad. Yo tengo hoy día 50 años, así que imagínense un poquito para atrás. En la universidad me gustaba mucho la fotografía. Ahí tuve una Minolta X700 con rollo y todo. Y yo sacé harta foto, pero no artístico, sino que me gustaba sacar foto. Nada más que eso. Me compré unos libros, traté de aprender. Y después ya cuando entré y seguí avanzando en la universidad, lo dejé. Y esos equipos yo se los pasé a mi hermano menor. Y estando ya en Arica, hartos años después, estamos hablando del año 2013, me volvió a picar el bichito de la fotografía. Y mi hermano estaba muy metido en la fotografía. Entonces a través de la página fotonaturaleza.cl empecé a conectarme de nuevo con este mundo de la fotografía. Mi hermano me mandó de vuelta unos libros que yo le había prestado y ahí me compré mi primera cámara, que ni siquiera era DSLR, no tenía lente intercambiable, nada. Sino que era una Sony HX100. Y ya está querida en el Zoom súper larga. Claro. ¿Por qué? Porque me enganché de nuevo por el tema de las aves, del billwatching. Entonces yo me iba a pasear todas las tardes a la humedad. Y empecé a sacar fotos de los pájaros, las compartía en la página foto de naturaleza. Y me empezó a apasionar todo el tema del billwatching. Entonces me empecé a meter a observación de aves, guiado de observación de aves y fotografía era una herramienta. Y así partí. El 2013 es la primera foto que tengo subida en mis redes sociales o en mis Flickr, en las fotos, en esa fecha. Y de ahí fui avanzando ya permanentemente, no lo he dejado desde esa fecha. Andrés, bueno, nosotros te conocemos como fotógrafo de naturaleza, paisaje especialmente y fauna. ¿A ti te gusta especialmente algo? Esa es tu parte más conocida, pero nosotros queremos saber si además tienes algún otro interés en la fotografía o esa es tu especialidad. Mira, la fotografía para mí es un medio de conexión con la naturaleza. Y en ese sentido he pasado por las etapas que decía al principio mucho de observación de aves y vías y pestes. Pero estando arriba en el altiplano, primero conocí el altiplano de una forma distinta que me enganchó y me enamoró mucho. Y en una salida fotográfica de aves, en que yo estaba guiando a unos fotógrafos de aves, me acuerdo que tomé una foto en Cotacotani, muy linda, con unas nubes lenticulares con los payachatas. Y esa vez fue como que me hizo clic, como que me hizo conectarme de una forma distinta. Siempre hago referencia a un fotógrafo que sí que admiro mucho, que es Nick Page. Una vez le preguntaron a él por qué sacaba fotografía. Y él respondió, mira, hay gente que sale a tratar, hay gente que reza, hay gente que medita, hay gente que hace yoga. Yo saco fotos. Y en el fondo para mí el tomar fotografía es el momento de una especie de meditación, es una especie de conectarme conmigo mismo, que me ayuda en la naturaleza. Y en el fondo estar ahí, conectado con la naturaleza y poder retratar eso, para mí es impagable. Y así fue como fui evolucionando los paisajes. ¿Se fijan? Gracias a Dios tengo una facilidad para visualizar lo que se llama una composición bonita de los elementos de la fotografía. Soy estudioso, he leído harto de composición, he estudiado harto de composición a través de YouTube o de literatura que he ido comprando y así también he ido desarrollando mi propio estilo. Es fascinante. Oye, Andrés, a nosotros lo que más nos llama la atención, y a mí especialmente de manera personal, es que tú no eres de acá y esa faceta tuya de fotógrafo de naturaleza, tú has compartido los paisajes más hermosos que tenemos nosotros en la región. Bueno, ya ese tan poco de raya que nosotros, siendo de acá, tenga que venir alguien que es de afuera, que tú ya llevas muchos años acá, pero que sabes que esas fotos están maravillosas. ¿Cómo fue tu conexión con el interior? Porque generalmente la gente que viene de afuera, se queda acá en Arica nomás, ve las playas, con suerte en la humedad, pero tú tienes una conexión más fuerte de la que tienen muchos ariqueños, de la gente que vive en esta ciudad, con el interior. ¿Cómo fue tu acercamiento para allá? ¿Tema laboral, personal? No, siempre a nivel personal. Yo creo que incluso voy un paso más allá, porque como tú dices, muchos ariqueños ni siquiera conocen al tema. No hay más gente de acá que conocen. La mayoría lo que conocen es el tour por un día o ir y bajar a Chungarao, con suerte de un día para otro. Pero incluso en mi página web yo tengo un artículo de lo que se llama el scouting fotográfico. El scouting es una palabra en inglés que hace referencia al buscar lugares, al salir a buscar lugares. Entonces a mí es algo que eso me apasiona, el salir, ya sea buscando un lugar en Google Maps o en Google Earth, o ya sea porque voy descubriendo un camino nuevo y encuentro lugares que, no sé, hay gente que ni conoce. Que yo he subido fotos y todos me preguntan dónde es, pero si eso es aquí arriba. Incluso hace poco subí una foto de una pequeña duna que hay en las orillas del lago Chungarao. Entonces me preguntan cómo hay una duna en el lago Chungarao. Bueno, ahí está, es cosa de salir a caminar, salir a explorar. Y eso me encanta, a mí me apasiona. El subir una loma a un cerro y estar como ansioso por qué voy a ver al otro lado la duna cuando tú ves algo que te llama la atención fotogénicamente o fotográficamente. A veces son momentos y a veces son escenas muy lindas. Pero esa es la conexión, el hacer scouting fotográfico. Y no puedo dejar de mencionar conocer la gente, los lugareños, los estancieros, conversar con ellos, conocer una realidad que, uy, es tremendamente dura. Me llega a emocionar de recordar las vivencias que he tenido con gente en el altiplano. Andrés, tú dijiste que eras de la quinta región, ¿no? Exacto, quinta región. ¿Qué fue lo que te enamoró acá del norte? Mira, buena pregunta. Yo creo que lo que me enamoró del norte, yo tengo mi lugar favorito, siempre digo, es Caquena. Me llego a Caquena y a mí se me paran los pelos. Yo soy una persona súper energética y espiritual en ese sentido. Y creo mucho en los niveles energéticos, tanto de las personas como de los lugares, como de la naturaleza, la vibración que hay. Y a mí Caquena es un lugar especial que me hace, me sobrecoge. Y estar ahí me hace un proceso de reenergizarme, de conectarme, que no lo he vivido en otros lados. La naturaleza siempre ha sido un lugar para mí de estar conmigo y conectarme, pero no lo había vivido como lo he vivido acá. Y a lo mejor también tiene que ver con todas las etapas de mi vida que haría que yo soy muy agradecido de todo lo que me ha dado. Así que, muy agradecido. Andrés, antes que se me vaya y para no olvidar, tú trabajas mucho con el tema de la naturaleza y yo sé que está asociado a distintas, no sé si son agrupaciones o no, pero en tu página nosotros hemos visto mucho que tú publicas en una página. No sé si estás metido en otros círculos de naturaleza. Que nos cuente un poco más para la gente que nos está viendo, que está interesada en ese mundo. Mira, el tema de la fotografía y la naturaleza ha hecho que siempre yo esté buscando, estudiando, leyendo, y hace un par de años conocí una nueva alianza que me llamó la atención lo que predicaba, que era, que se llama Nature First Photography, ¿cierto? Que es como la fotografía con la naturaleza primero. Y es una alianza internacional que crearon unos fotógrafos en Estados Unidos preocupados por las prácticas de la fotografía en la naturaleza. Y por lo que se vela es por una fotografía de naturaleza responsable, respetuosa. Entonces, es un concepto tan simple que hoy día se basa en siete principios que ellos tienen y que te dan información y guía de cómo actuar y cómo desenvolverte mientras haces fotografía en la naturaleza. Cómo informarte de los lugares, cómo respetar, qué saber, está muy relacionado con Leave No Trace o No Dejes Rastro, que es otra agrupación. Y en el fondo, ¿qué es lo que busca? Que hoy día, con la inmediatez, con las redes sociales, con Instagram, Facebook, el boom por visitar los lugares naturales ha sido tremendo. Incluso hay mucha gente, y a mí personalmente me ha tocado verlo en Turen al Lago Chungará. Que la gente llega, va, busca la foto, se saca la foto para Instagram y después no hacen nada más. Porque su meta era ir a un lugar y sacarse la foto para Instagram porque eso ya le permitía compartirla. ¿Y qué ha eso hecho? El like instantáneo. Claro, la inmediatez. Y eso que ha hecho que la sobrecarga de visitas en lugares ha sido tremenda. Hay muchos ejemplos, incluso hay un fotógrafo británico, Thomas Heaton, que sacó una foto en el Parque Nacional Torres del Paine, aquí en Chile, de un árbol específicamente, hace muchos años hubo un incendio en Torres del Paine. Entonces quedaron muchos árboles quemados que eran como un esqueleto. Y él encontró un árbol que le gustó, pues sacó la foto con las torres del Paine atrás. Y él volvió dos años después. Y el sendero que encontró a ese árbol era increíble y lo registró y lo compartió. O sea, imagínate cómo uno, al sacar una foto que es atractiva, mucha gente le llama la atención. Hay casos de cascada. Quieren sacar la misma foto. Quieren sacar la misma foto. Te pongo otro ejemplo. Hace pocos días se acaba de viralizar un video en redes sociales. Está muy de moda el avistamiento de Pumas en Torres del Paine. Y se viralizó un video en que se apreciaba unos fotógrafos llevando fotos a unos Pumas, pero unos guías como que acorralando los Pumas para que los fotógrafos tomaran la foto. Entonces, esas cosas no se pueden hacer hoy día. Te fijas, en Estados Unidos también hay muchos casos. Cascadas que eran en sitios privados, muy lindas, y la gente las comparte, hoy día están hasta con grafitis. Entonces, ¿cuál es la idea de esta alianza? El difundir que todo se puede hacer con respeto. Y para eso hay que informarse, hay que saber de los lugares, hay que saber de las especies. En el altiplano arriba, aunque ustedes no lo sepan, tenemos un desierto florido maravilloso cuando llueve en marzo. La única diferencia con el desierto florido tradicional es que este es milimétrico. Yo en mi página web y en mi Flickr tengo una colección de flores de acá de la precordillera. Algunas miden medio centímetro, tres milímetros. Entonces, cuando tú caminas, sin ver eso lo pisas, lo destrozas. Hay lugares en que tú caminas en el altiplano y están los cururos, ¿cierto? Que son unos ratoncitos. Nunca te ha pasado en el altiplano que estás caminando y de repente se te hunden los pies. Eso es porque están todas las cuevas y los habitáculos donde viven los cururos. Y si tú no te informas y no sabes de eso, vas a causar daño. Es increíble como la gente que es de acá. Yo soy ariqueño, por si acaso, nacido y criado acá y desconozco muchas de las cosas que comenta Andrés. Es increíble la forma en que las personas que son de afuera, obviamente, aprecian mejor y tienen otra vista y el respeto por este tipo de paisajes, situaciones donde la mayoría de la gente no lo tiene. Especialmente en los mismos locales. Es increíble. Así que lo llamo sumarse a la alianza Nature First a todos los que salgan fotografías. Vamos a estar poniendo la página abajo, el link para que lo puedan ver y también, obviamente, al final y al principio vamos a estar poniendo la página de Andrés para que la puedan revisar. En mi página web no solamente tengo fotos. He escrito varios artículos. Me gusta escribir también. Entonces tengo un artículo ahí de Nature First, de cómo poder acceder y todo. Tengo el artículo que les mencioné, el scouting fotográfico. Fíjense que uno de los artículos que más he visitado en la página web es uno de los flamencos chilenos. Yo no sé si alguien, no he visto por lo menos, pero yo tengo una foto donde salen las tres especies de flamenco. Están súper claras para poder diferenciarlo en una misma foto. Entonces eso está el artículo en la web y pueden ver otras cosas tanto de técnicas fotográficas como de mis historias cuando salgo a salir fotos, a sacar fotos también. Bueno, vamos a estar poniendo todo lo que es la página, las redes sociales de Andrés para que puedan revisar y un link directo al artículo que es para que lo puedan ver. Así que, harto ojo con eso. Andrés, siguiendo un poco y con el tema ya fotográfico, actualmente ¿tú cómo ves la fotografía de naturaleza? ¿Cómo crees para dónde va actualmente en el panorama fotográfico actual? Tú que estás movido más en ese mundo. Mira, hay muchas tendencias. Hoy día está de moda lo que se llama la fotografía expresiva o expressive photography. Que en el fondo lo que busca y hace referencia es a buscar algo que no sea tan documental. ¿Cierto? Hoy día yo puedo ir al lago Chungará, buscar una bonita composición, tomar una foto de las grandes vistas que se llaman o las vistas tradicionales y documentar, tratando de llevar en la realidad cómo es esa fotografía, cómo es ese lugar. ¿Cierto? Yo estoy documentando algo y lo estoy transmitiendo como yo lo veo realmente en fotografía. Y eso a mí me apasiona y lo voy a seguir haciendo porque creo que no hay nada más lindo que pueda transmitir lo que uno ve con una bonita composición. Pero la fotografía expresiva busca más allá. Estabamos viendo una foto y tuviste una foto que era un cerro con una nube. ¿Cierto? De ahí la puedo buscar, la puedo mostrar. Pero esas son cosas distintas. También les contaba que el otro día fue a caminar a la puntilla en busca de nada especial. Me llamó la atención cómo el agua bañaba unas piedras y logré sacar unas fotos atractivas con unas técnicas de larga exposición del agua escurriendo entre las piedras. Entonces, son fotos abstractas, fotos íntimas, tomadas en paisajes. ¿Cierto? Hay otra gente que dice que está de tendencia a tomar fotos de paisajes que no sea reconocible donde lo tomé. ¿Se imaginan el desafío de ir al lago Chungará y que tomes una foto bonita pero que nadie pueda ver que lo sacaste en el Chungará? Entonces, esos son desafíos o maneras distintas de ver la naturaleza. Alistair Ben, también un fotógrafo británico, tengo mucha conexión con ese área de fotógrafo, él ha explorado mucho en este tema de la fotografía expresiva y según él, fíjate que hay cinco gatilladores que te llevan a tomar una fotografía. Yo lo encontré sensacional. Conversábamos ahí al respecto antes. Yo quería un lugar y fíjate que algo te va a llamar la atención. Siempre fíjate si están dentro de estos cinco. Color, contraste, la geometría del lugar, la atmósfera, color, contraste y la luminosidad. Color, contraste, luminosidad, que son los tres. La geometría, formas, triángulos, líneas, las líneas, las leading lines que llaman. Y la atmósfera, que es el mood, que llaman en inglés, que es cuando hay una neblina o cuando está como la última luz de la tarde. Entonces, que hay una atmósfera distinta. Entonces, lo que él dice es que siempre uno de esos cinco van a ser las cosas que te va a llamar la atención. Y eso no es aplicable solamente a la fotografía paisaje. A cualquier fotógrafo algo le va a llamar la atención. Si es el momento, te estás fijando en la atmósfera. Si es la alineación de dos personas, cómo se ven en la geometría. ¿Te fijas, no? La luz, el contraste, el color. Entonces, ¿qué pasa? Que tú la técnica fotográfica la debes poner a disposición de eso para poder expresar en una toma lo que tú lo visualizaste y quieres compartir. Entonces, en la fotografía de paisaje también hay mucho de eso. Hoy en día estoy tratando de explorar algunas cosas. ¡Ay, increíble! Oye, Andrés, también siguiendo con el tema de tu fotografía y lo que es esta tendencia, tú tienes un estilo muy definido, por lo menos yo soy un gran admirador de tu trabajo. Y cuando veo una foto, yo voy revisando mi Instagram, ahí hay uno un poco peca ahí. Y cuando veo una foto, yo sé, al tiro, sé una foto de Andrés Puygros. ¿Cómo tú conseguiste tu estilo? ¿Lo buscaste? ¿Fue algo natural? ¿Te guiaste por alguna persona? ¿Cómo fue encontrar tu propio estilo, que es bastante diferenciado? Es una mezcla, una mezcla de todo, porque uno va evolucionando el estilo. Durante la pandemia me dediqué a revisar toda mi galería fotográfica, hice mi web, mi portafolio, y ahí uno va viendo cómo evoluciona. Muchas fotos las revelé. Yo creo que en la parte fotográfica hay dos áreas, la parte técnica y la parte artística. La parte técnica tiene que estar a disposición de lo artístico. Tú tienes que saber manejar la técnica para poder expresarte artísticamente. Y la técnica creo que también está en dos lados, que son los equipos que uno tiene. Hay que saber ocupar la cámara, el lente, qué efecto tiene la distancia focal, por qué con unas distancias focales se comprimen, tiene un efecto más de comprimirse los paisajes que con otros. Cómo desenfoco, qué hizo ocupar, hasta qué hizo permite mi cámara, hasta qué velocidad puedo tomar una nave en vuelo. Pero toda la parte técnica uno tiene que manejarla al revés y al derecho de su equipo. Cuando uno parte en su experiencia fotográfica, eso te apasiona. Oh, pude sacar el agua en movimiento, congelé bien un pájaro, me salió todo en foco. Son las partes técnicas que tú vas descubriendo. ¿Cierto? Después que tienes la foto en RAW, que es el formato en que se saca la fotografía para poder revelarla digitalmente bien, viene el segundo aspecto técnico, que es cómo revelo digitalmente una foto. ¿Cierto? Y tengo que manejarlo, porque yo no saco nada con tomar una foto en RAW, si no la voy a poder saber procesar, revelar después, que es muy distinto a editar digitalmente, cómo la voy a revelar bien, cómo la voy a revelar de acuerdo a mi estilo. Porque tú me preguntas por mi estilo. Y eso es al final lo que te hace. Yo tengo el aprendizaje técnico de las cámaras, el aprendizaje técnico del revelado. Voy ocupándolo para poder plasmar mi visión. Mi visión yo la caracterizo como una fotorrealista. Yo siempre trato de subir fotografías de grandes vistas, en que si alguien tiene la suerte de ir con las mismas condiciones que yo estuve, lo va a ver. Yo no trato de buscar sobre revelados, no cambio colores, no cambio tonos. A veces uno clona, clonar significa cambiar, ¿cierto? O eliminar una basura, algo que te sale muy poco, una rama que te molesta en un pájaro. Pero trato de que sean mis fotos realistas. Y ahí en paisaje eso es lo que busco. Me gusta explorar en el blanco y negro también, tú lo has visto, pero es ocupar la técnica, el servicio del artista, de lo que yo viví, de lo que yo sentí en un momento. ¿Cierto? Los amaneceres para mí en el altiplano generalmente los visualizo en blanco y negro. Lo tocá hasta ahora. Yo lo iba a tocar más adelante, pero ahora que lo viste. El tema de la manipulación en la fotografía. Me acuerdo que una vez en una historia mencionaste ese tema o preguntaste, ¿qué piensan los demás de la manipulación? Tú que eres un fotógrafo de naturaleza, ¿crees que ahora está muy de moda el tema de cambiar los cielos, añadir colores, quitar cosas que no están, cosas que siempre se han hecho en la fotografía? En la fotografía análoga ya se hacía y ahora no es ninguna panacea. Pero sin embargo hay gente que discute el tema si es que es bueno, es malo, si da lo mismo. ¿Cuál es la opinión tuya, Andrés, respecto de la manipulación en la fotografía? Yo creo que hay absoluta libertad, total libertad en lo que uno quiera. Pero no puede engañar a la gente. Tú no puedes decir que es una foto de una que la tomaste en tal día, tal hora, cuando mezclaste un cielo con un primer plano distinto. Se transparenta tu trabajo. Si a ti te gusta el arte digital, transparentalo. No hay nada de malo ni de sacar una foto del altiplano, no te tocaron nubes y si la quieres cambiar, la cambia. Hoy día Photoshop con las últimas actualizaciones trae hasta la herramienta reemplazar cielo. Entonces es algo que mucha gente lo hace. Si el problema es cuando tú no lo transparentas o engañas a la gente. ¿Te fijas? Hay gente que los pájaros cambian el fondo total porque tiene que ser un fondo desenfocado, bonito para que el pájaro... No es complicado de hacerlo. Requieres su expertise técnico. Pero si lo vas a hacer, no digas que sacaste la foto F4 o F2, porque en el fondo estás mintiendo. Si al final no sacas nada con dar los parámetros técnicos, se estás cambiando. Y ahí es donde yo diferencio mucho el revelar. Para mí, el revelar es trabajar con luz, contrastes, sombras, luces... Lo mismo que tú hacías en la parte análoga, ¿cierto? Tú puedes dar un énfasis a la foto. Para mí, editar es cambiar lo que tú viste. Sacar cosas, poner cosas, eso ya es distinto. Hay técnicas fotografías, por ejemplo, cuando uno va a sacar fotos nocturnas. Hay técnicas que están permitidas y validadas, pero no las transparentas. Si es una sola toma, a veces tú sacas una foto nocturna en la hora azul, el primer plano. Dejas la cámara ahí mismo, sin moverla, y sacas después el cielo. ¿Cierto? Y eso es un blending o una composición de dos. Y uno lo transparenta, un blending de dos tomas del mismo lugar, sin mover trípode, con tantas horas de diferencia. Y eso está permitido. Tú estás haciendo una técnica que es conocida, que es permitida, pero te iló. No hay ningún problema. Mi estilo realista, trato de no hacerlo. A veces sí, clono cositas chicas, cuando me preguntan lo digo, pero trato, uno trata de no hacerlo. Y trato de no incluir, incluso, me ha costado mucho incluir elementos humanos, caminos, postes, o gente en las fotos. Trato de ser más naturalista. Es increíble, bueno, cuando Andrés lo menciona así, pero es harto material, es harto lo que uno tiene que ver. Y esta diferencia que él hace del revelado con la edición. Bueno, hay un tema súper importante que ojalá algún día lo podamos ver en algún video aparte. Andrés, con el tema de la técnica, que en algún momento era la actitud, parece que lo mencionaste así muy rápido. Tú eres autodidacta, tomaste algún curso. Al principio dijiste que partiste con análogo. Cuéntanos un poco, ¿cómo fue tu proceso de formación? Hubo, vi una vez una discusión de qué significaba ser autodidacta. Porque ser autodidacta, muchos lo relacionan como no tomar un curso formal pagado o no haber estudiado la profesión. Pero yo compraba muchos libros. He comprado cursos de YouTube, de videos. Y en los mismos fotógrafos te dicen, bueno, entonces, ¿eres autodidacta o no? ¿Te fijas? No sé cómo clasificarlo, pero yo no tengo ni un estudio o título profesional relacionado con la fotografía. Sí he comprado muchos libros, muchos videos, muchos cursos de fotógrafos que yo admiro y sigo. Para mí, en la composición fue claro, clave Ian Plant. A él tiene sus libros y me encanta. Y con él aprendí el concepto que más que composición es el visual flow o flujo visual. Que en el fondo uno tiene que preocuparse del flujo visual que tiene una persona cuando mira una fotografía. Y uno tiene que, con su técnica y su arte, hacer que ese flujo visual sea atractivo, que den ganas de quedarse mirando la fotografía. En los temas de revelado, bueno, está lleno. Lleno de cursos. Del Ibum, del Capture One, que está de modo, diría, yo no lo uso. De Photoshop, de Adobe Camera Raw, está lleno. Entonces, va con tu estilo, ¿cierto? Hubo un tiempo que estuvo de moda. Todas esas fotos como del Dark Mood, o ambientación oscura, en que era de noche, pero tenían unas flores en el primer plano que brillaban igual. ¿Te fijas? Y estuvo de moda. Y hay fotógrafos que tienen su curso de cómo hacen eso. Se llama Light Painting o Pintar con Colores, ¿ya? Pero sí, he tomado y hoy día sigo leyendo y sigo aprendiendo del tema. Andrés, tú eres un hombre de familia. Sí. ¿Cómo ha sido este balance de, bueno, tú eres un fotógrafo de naturaleza, no eres un fotógrafo, por ejemplo, fotógrafos de calle que llegan y salen, salen a la calle, nomás pescan su cámara y salen de la casa. En tu caso, tú como fotógrafo de naturaleza, tú tienes que preparar tu equipo, tomar el auto y mandarte a cambiar. Y que no son media hora, no es que voy y salgo y vuelvo, sino que son a veces jornadas más largas, yo me imagino. Bueno, ¿has tenido algún problema? ¿Tu familia cómo lo ha llevado? ¿Cómo lo ha tomado? No, mi partner, mi señora, es absoluta en eso. Total, me apaña. Entonces, me acompañaba en un principio, ahora ella tiene su emprendimiento y sus cosas, pero nos apaña, nos damos tiempo, soporte total y apoyo total. O sea, sin ella sería mucho más difícil, sin el apoyo de ella. Y mis hijos cuando vienen, que ellos viven en la quinta región, o cuando nos vemos, generalmente ahí trato de no interferir en eso, porque le dedico el tiempo a ellos. Pero en el día a día, incluso yo he subido a sacar fotos de una nevazón, he salido a las 3 de la mañana de acá y he estado a las 11 de la mañana de vuelta. O sea, subir al altiplano y bajar a sacar una foto, lo he hecho. Entonces, no, es todo un tema de respeto y de tener una pareja que sea tu pareja, tu partner al lado, claro. Bueno, eso es algo que es súper importante, especialmente el tema de la familia, que la familia te ayude. Todos los que somos fotógrafos sabemos que esto es una profesión, un oficio, un hobby para muchos, que es complicado. A veces es un trabajo muy solitario, otras veces no, pero cuesta a veces que te entiendan, a veces te ven como el loco de la familia. Ah, este de la mañana, está el seguro, ¿y para qué? Andrés, cuéntame un poco, ¿cuáles son tus referentes? ¿Cuáles son las personas a quienes tú admiras los fotógrafos? Mira, durante la evolución fotográfica va cambiando, ¿ya? Pero lo que te podría decir a través de mi evolución, yo creo que Ian Plant con la parte compositiva me gusta mucho. Hoy día hay varios fotógrafos que se expresan a través de sus canales de YouTube, ya sea para mostrar su salida fotográfica o su trabajo. Y dentro de ellos está Adam Gibbs, Thomas Heaton, Nick Page, Nigel Danson, Simon Baxter. Esos son como los que veo regularmente, ¿ya? Alistair Bell, me encanta, tiene un grupo, un foro que se llama Expressive Photography. Y con él estoy metido, yo estoy metido en ese foro, participo activamente, le he comprado todos sus libros. Él es mucho de fotografía como íntima, banco y negro, expresiva, y una manera de revelar muy distinta que me ha influenciado mucho en el último tiempo. Y a nivel nacional me gustaría mencionar aquí Wayne Bar, un gran amigo y fotógrafo con el que me ha inspirado mucho, uno de los cazadores de luz de Chile. Andrés, ¿a ti hay alguien, o sea, antes de tu etapa de fotógrafo, te llamaba la atención la fotografía a ti? Sí, sí, en la universidad una vez lo practiqué, pero ahí lo dejé y después ya en el 2013 la partida de Nuevo Canarica. Porque eso me llamaba la atención, de saber, generalmente la gente que se dedica a la fotografía, no sé, siempre le gustaba, hacía alguna cosa, le llamaba la atención. En tu niñez, ¿tú tienes recuerdos de la fotografía? Nada en particular, ¿empezó bastante tarde entonces? Sí, yo creo que lo que manda no es la fotografía, es la naturaleza. Para mí la fotografía, como lo decía, es un medio para conectarme también con la naturaleza y poder compartir lo que yo veo y vivo en la naturaleza. ¿Piensas que tu carrera, ingeniero agrónomo, favorece o favoreció tu mirada? O sea, ¿sientes que todo ese tiempo educativo que tuviste en el aula como de agronomía... ¿Perdón, que echaste el peuco? O sea, vi que pasó una vez... ¡Tremendo! Estaba aquí arriba el peuco. Pero entiendo lo que te tratas de decir, ¿no? Que tu formación de ingeniero agrónomo favoreció en tu mirada fotográfica, influyó en tu historial como fotógrafo. Yo no creo, yo creo que influyó en la parte de la naturaleza, ¿cachai? Yo creo que el ser ingeniero agrónomo, el estar en contacto con la naturaleza, siempre me ha permitido tener esa sensibilidad con la naturaleza. Y cuando encontré la fotografía, creo que es una herramienta para estar en la naturaleza y estar ahí. Yo no me veo tan artista, sino que más como fotógrafo de conexión con la naturaleza. Eso yo quería escuchar de ti porque, claro, tú tienes el concepto de agronomía, de largos, de escampos... No, pero no, se no con la fotógrafo. Entonces... Es una herramienta para mí personal. Ya, perfecto. Yo con las fotos, con la cámara, medito. Medito. Esa reflexión me llamó mucho la atención, así como hay gente que hace lloro, hay gente que corre, hay gente que toma fotos. Bueno, en mi caso, porque hay otros que no, que lo hacen conscientemente para vivir. Y lo último, Andrés, ¿dónde te ves? ¿A dónde va el fotógrafo Andrés Puigros? ¿Dónde está su futuro? Donde me lleve la naturaleza. Fíjate que yo tengo una particularidad. Yo, en mis redes sociales, yo creo que van a ver mi página y todo. Mi página nada, pero solo Arica. Yo creo que una vez he salido a sacar fotos fuera de Arica. Y yo me considero un fotógrafo de Arica. O sea, ¿por qué? No te lo sabría explicar. Pero me encanta el promover la región, la riqueza, los proyectos que tengo turísticos y todo. Es porque me encantaría y que quiero promoverlo. Y eso es un desafío también, porque hacerse conocido como fotógrafo sacando solo fotos en una región no es común. Y lo trato de hacer. Sí tengo ganas de salir para ir a ver, salir con otro fotógrafo, todo un poco más social. Pero mi trabajo específico, hoy día lo tengo enfocado acá en la región. Y me quiero dedicar a los proyectos turísticos, a poner a Arica como un atractivo para fotógrafos y expediciones fotógrafas. Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Aldo. Por habernos recibido en tu casa. Y bueno, espero que hayas disfrutado la conversación tanto como nosotros. Mucho, muy agradable. Les recordamos a todos que vamos a tener acá abajo la página de Andrés, sus redes sociales. Y revisen la parte de los posts que tienen, súper interesante, en especial el del scouting. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos esperamos ver pronto en el canal del Club de Fotografía Arica. Chao. Hola.